Hola gente, te ves fresco, si dormiste, si acabo de levantarme de hecho ¿Qué opinas de que me compré un cable de 15 metros para robarle el internet a mi vecino? ¿No te salía más barato comprar internet? Sé que va a sonar raro, pero a mí me daría igual si me viniera un vecino pidiéndome el wifi a cambio de plata O sea, la gente que roba internet y que gasta medios para robar internet No los entiendo, o sea, literal, sé que va a sonar raro, pero la mayoría Hay muchos casos en los que literalmente es un Mándame un mensaje y lo hablamos, ¿sabes? y ya está No es como que el internet se acabe Es como pídele el internet nomás al vecino Y dile, hey, lo necesito porque tengo X problemas Y la compañía no me lo deja, bla, bla, bla O cuando te pintas cualquier mierda Y normalmente te dicen que sí y lo raro es que te digan que no Porque no es como un bien, no es como que pierdan dinero por dejarte el internet, ¿sabes? Esa es la cosa O quizás soy yo que he vivido un mundo menos egoísta del que realmente es, ¿no? Pero es una cosa, es una puta la weá, juego de mierda Bueno, el caso es como, no es como algo que se acabe Pero si tienes que pagar una parte del internet tienes que tener para pagarlo completo No, quizá imagínate que quieres una conexión de alta velocidad De muy alta velocidad y la quieres compartir con el vecino Y cuesta 80 dólares, por ejemplo, el giga de internet Pues pagar 80 dólares no es algo para todo el mundo Pero quizá pagar 40 sí, ¿sabes? Puta, bueno, ayúdame, están mega tocados Me dice que tan raro es comprarse un mouse Ryzen a 9 dólares Razer, dirás, no Razer Si tiene lucecita roja cuando tiene el láser Es una falsificación Te aviso ya Porque tengo muy ilusionado Uy, acabo de darme cuenta que la cagué con las runas Que tengo concentración profunda con Graves, nada que ver ¿Qué opinas del 6-0 que hizo que el G2? ¿Cómo que 6-0 hizo 12-0, man? Pues, ¿qué crees que opino, macho? Fracket, el mejor ADC del planeta, no tiene más No importa cuando veas esto Fracket, el mejor ADC del planeta Para mí es el un 3-0 vitality, no es lo mismo que un 3-0 fanático de roja Ah, ya viene aquí el experto El de la familia funcional Ahora me baneo por no poner, no me dan focus, no les hice nada Esa web mentira No te la creas ni tú Y si es así, ya estarías desbaneado por un ticket Me encanta que el efecto de esa mierda no se vea, eh Literal, me metí y no se ve la R Menudo chiste, güey Literal, casi me muero por eso Mi baneo fue injusto, señor Riot Solamente le dije al otro que se muera A cambio de que él me dijera que soy un mal jungla Pero que me pingueas, hijo de tu madre Perdón por pasarme Puta, y además mi Akali va tanque con la bull que ya no vale ¿Y mi R, güeyón? Ah, yo ya tengo penetración, yo empiezo a ser útil La trolearon Le saco dos niveles, no va a saltarme El problema es que sale esto, pero capaz hay que cederlo Sí, probablemente, porque está muerta la otra Pero bueno, de vuelta O sea, tampoco pasa nada Venimos de sacar dos torres en medio y ganar una ATF, ¿sabes? No, voy Tengo demasiado armor pen y vamos a morir todos aquí, ¿o no? Ojo, Akali hace algo Oh my god No me lo puedo creer, Akali hace algo, man No sé, ¿se puso a melee el este? O sea, se me puso a melee, le pegué un crítico con el eclipse junto con el item este Y tengo 40 de armor pen, así que olvídate No, el Tamkench me duró tres golpes Man, Akali hizo algo increíble O sea, es que este item no funciona ya Porque funciona con el click derecho ahora O sea, ya no va dependiendo de tu movimiento Buen día, lindo Ya me voy a la pega No me distraigas, porfa Si no me despiden Y jeje, adiós Chao, loco Voy a currar nomás Bueno, con esto Ojo, ya me lo buildé Tampoco hacía tanta falta, ¿no? Podría ir cuchilla negra Es demasiado Quizá demasiado armor pen Quizá es demasiado Ah, ya que estoy Ya que estoy vamos a meter daño verdadero de paso O sea, esto es quitarle un 30% de armor Y luego esto de aquí Y luego esto de aquí O sea, tengo 40 40 junto con el otro Como un montón, no sé No sé cuánto armor pen es O sea, es demasiado De forma innecesaria Quizá Pero bueno, Akali lo guanchoteo casi O sea, sí Primero salta la reducción Y luego la penetración, ¿no? Pero esto no es reducción Y esto tampoco Y yo cuando digo 40 Me refiero a 40 de aquí De la penetración, loco No, no, no la reducción Vale, este sí que no me lo esperaba Me esperaba al Kha'Zix Pero no me esperaba al Tampkench Igual tiran medio free El top Así que no pasa nada Voy, pero... Mal, lo destruyo No, no, no No sé qué espera tragándome Pero... Ay, dale Vete al carajo Qué mal esa última R Porque si le pegaba Lo mataba ¿No saltó el Gennar? ¿Por qué no saltó el mulo? O sea, pregunta seria ¿Por qué el Gennar no usaba Para saltar esta cosa de aquí ya? Como hice yo ¿Qué razón no... ¿Qué razón había Para no hacerlo? ¿O falló el salto? No, porque si falló el salto Y justo estaban ahí Re mala cueva Muy mala suerte En enfriamiento el salto Pero en enfriamiento de qué Si no había nada en qué gastarlo Que la tiró Para un minion ¿Por qué estamos huyendo De un 4 vs 3? Pregunto Quizás soy nuevo ¿No? Vale, está bien Uy, le pegué al Kha'Zix Sin que ver Nada, prefiero esta Los minions ya tiran eso solo De la que sale bien quizás Qué lástima el Kha'Zix Nada, pero Se me ponen a melee Y no me aguantan Debería pillar robo de vida O sea, de normal No sería muy viable Porque tienen mucho tanque, ¿no? Pero como tengo mucha armor pen Como que les atraviesa y lista De hecho, ya se durmió normal Si son las 3 de la mañana, macho De hecho, no Bueno, las 3 En algún país seguro que son las 3 de la mañana Pero aquí al menos son las 6 Vale, meto 400 y pico 500 y algo Cuando sale critical tankens Nada, olvídate